He hecho con los videos que he subido... 2 dólares jajaja Bueno, pero yo no hago porque quiero ganar billetes para que la gente vea Que tema de baja, que mala viene Moyo Moyo Te voy a recoger Mulco ¿A quién le voy a recoger? ¿A quién le voy a recoger a Will? A mi chico Roberto, te voy a traer el taxi A mi me voy a traer Mulco A San Lorenzo Ahí estamos pasando por Cocales Para los que todavía recorran por ahí El Colón, cerote Vamos cerote Hay un conocido aquí en la pantalla No hay vuelta, no también No ¿No hay nadie? No, se chingaron entonces En la tarde viene a dar un vuelta A ver que hay un montón de gente ahí Ah, en la tarde... No, pero en la tarde le maría Se agarra el camión de allá por acá Pero si es para los que le des un jalón gratis Todo se desmonta Jajaja Jajaja ¿O no? Se desmonta Son las 1 y media de la tarde En el camino para el Jabalí Esto se ve de a huevo, pero se ve de a huevo así bien verde va Si Allá, allá, allá en Nueva York ahora Se ve cae un poco ya como amarillo Porque allá se caen las hojas Todas se caen Allá si pasa el otoño El otoño No es otoño o primavera Es otoño No es otoño o primavera Es otoño Primavera cuando se está llendo el río Pero otoño cuando está llegando el río Que se queda lleno en la toja Es muy bueno No entonces No es otoño o primavera no lo he reto menos el tono buka ya chingó las camas pa que no mames eso va a todo lobo y es el que todo se lo invertió ese 7 jajajajaja el mocaota de cine de un minuto también vende un grote no como que no su bien este si que si este yo yo no como eso como hijo que te pasa lo mismo donde esta man tienen unos cabrones jajajajajaja tu madre estaba quedando grabado Una hoja de cuadernos Tenia ahí progencia Una hoja de cuadernos Solo una hoja de cuadernos Tenia pegado a la puerta Una hoja de cuadernos Y hasta le tiene ahí Como le tiene ahí Como aquellos que le tienen así Así como open Abierto Hasta en luces de esas ledas Hasta con luces de esas ledas Hasta el japonés Quieren comprar Y donde lo tiene? Ahí en jabalí? Abierto Una cartulita La haria poner y no lo ve la gente No, ese es chingoso Él le gusta el que hiciera Y eso fuera más Más originado Y no el va a ir un colchero Pues le digo Busquen vida ahí Le digo ¿Por qué? No, no, no Hay ropa tendida en alambre No sé, es pura mierda ¿Por qué? Es mi negocio Acá no tengo nada Es pura mierda ¿Cuánto tiempo hay de aquí Para como se llama el colón? ¿A dónde? Para San Lorenzo Ah no, estamos en 15 minutos 15 minutos Como broma A ver si Voy a grabar todo el video Después lo voy a editar allá No, aquí ya comienzo suficiente Ya la gente Todo es igual Ok, de aquí para allá Hagan cuenta que todo es igual Y cabal colón parece que estamos en el mismo lugar Zona 4 dije ahí Ok Es la zona 4 Ya pudieron ver como se ve todavía Se ve de a huevo Paisaje chingón Para los que se animan a regresar ya saben ¡Gracias!